Sí, sí, sabes, excelente, excelente show. ¿Y tú? Excelente show. Y tú, tú vas a la Suspiciously Light en dezembro en Bogotá. Oh, Dios mío. Medellín, excelente. Medellín. Medellín. Hasta Madonna dice bien Medellín en inglés, menos o menos Santiago, no le da idea. ¿Cómo se dice Medellín en inglés? No, Medellín. ¿Cómo se dice? Medellín se llama a una señora que... No, pero eso es de verdad, de verdad. ¿Cómo usa un gringo cómo dice Medellín? No, no sé. Medellín. No, no soy gringa. Creo que Medellín. Es que Medellín. Depende del gringo. Depende del gringo. Oh, we... Medellín. We Medellín and Bogotá. Colombia. Ok, muchas gracias. Sí, Galiza. Te quedó todo claro. Continuo.